El concesionario Álvaro Villacañas, ubicado en Tres Cantos, presenta en exclusiva y solo este 10 de octubre el nuevo modelo del Citroën C3. Nada que ver con el primer modelo C3. Aquellos que se estén imaginando esa versión redondita se van a encontrar algo totalmente diferente. Efectivamente, ya no tiene nada que ver con el vehículo con respecto al primer C3 que sacamos en el año 2002. Un vehículo completamente que ha sufrido ya cuatro cambios, o sea, cuatro generaciones. Y que incorporamos toda la nueva tecnología, todas las nuevas medidas de seguridad de las hadas que llamamos nosotros. Que hacen que tengamos un vehículo único en su clase, en este tamaño de vehículo tipo utilitario. Que al final es un vehículo, una generación que se va adaptando precisamente a quizá a quienes fueron los primeros compradores de este C3 Chiquitín. Que ahora buscan pues algo más cómodo, un poquito más alto, un modelo más sub. Sí, efectivamente. Es un vehículo que en principio era un vehículo como segundo coche utilitario. Que luego se fue convirtiendo en un vehículo un poco más juvenil para gente más joven. Por el tema de las combinaciones que teníamos de colores y tapizados y carrocerías, digamos, de tonalidades. Y ahora, pues bueno, con la nueva versión del C3 que vamos a lanzar ahora, que estamos lanzando. Pues cumplimos todo ese abanico. Cogemos a gente mayor como segundo coche, hasta gente joven de su primer vehículo. Y bueno, pues se lanzan a la nueva aventura. Es casi todo nuevo en cuanto a, se puede ver que en cuanto a carrocería, el puesto de conducir más alto, motorizaciones, el nuevo motor de gasolina que no tiene nada que ver con el anterior. Tenemos un eléctrico también de 320 kilómetros. Y el interior, pues la pantalla es nueva. Los asientos también son una tela especial, son más cómodos. Y en suspensión también, suspensión nueva, también, que es más seguridad. ¿El eléctrico enchufable necesita algún tipo de mantenimiento especial? No, 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 al contrario. Los eléctricos es casi menos mantenimiento. O sea, un mantenimiento casi son más baratitos los eléctricos que la gasolina. Lo que ofrecemos siempre, pues es un trato cercano. Lo que es calidad, lo que es el servicio que prestamos, los coches, pues siempre que el cliente, pues venga con la confianza de que aquí, pues vamos a tratar todo lo mejor posible. Vamos a intentar solucionar todos sus problemas. Le vamos a intentar aconsejar en cuanto a lo que son reparaciones y lo que es el mantenimiento diario, un poquito, que puede hacer a su coche. Me ha parecido muy bien. Me ha parecido un coche muy asequible, principalmente por el precio, que me han dicho que para ser un eléctrico está muy bien de precio. Muy cómodo, amplio por dentro y, bueno, pues creo que ya era hora, ¿no?, de que tuviésemos un coche nuevo en la Casa Citroën. En la Avenida de los Artesanos número 22, aquí tenéis vuestro concesionario a todos los tricantinos y también invitarles a la Feria del Comercio que tendremos y donde también estará esta casa de automóviles para todos los tricantinos que quieran visitar estos vehículos. Es que vengan aquí a visitarnos y que, nada, nosotros con todo gusto les enseñaremos el vehículo nuevo que acabamos ahora mismo de incorporar a nuestra gama de Citroën y, nada, pues aquí esperamos hoy todo el día que venga toda la gente que quiera.